Richard Wagner Hablaremos hoy de Richard Wagner No soy como otras personas, decía Necesito brillo y belleza y luz El mundo me debe lo que necesito No puedo vivir con la miserable pitanza De un organista como vuestro maestro Bach Esto lo escribió Wagner No tenía ningún empacho en dirigirse de este modo A un joven a quien había conocido Y sin conocerlo apenas le había pedido dinero Este muchacho era Robert von Horsheim Rehusó dar a Wagner el dinero que le había pedido Y Wagner se sorprendió ¿Cómo era posible que una nulidad tal Rehusara subsidiar a un hombre como él? Entonces le envió una nota a Horsheim Desechándolo definitivamente Y le escribió Probablemente nunca se repetirá que un hombre como yo Acuda a usted Tan desmesurado era el ego de Wagner Que no es exagerado sugerir que en el fondo de su alma Se creía un dios Pero tampoco es exagerado decir que en el fondo de su genio había algo divino Él creía que había sido enviado a la tierra por fuerzas misteriosas Que lo que escribía eran sagradas escrituras No solamente en la música Sino en la prosa Los escritos sacros Son escritos sobre diferentes temas Formarían 10 grandes volúmenes de prosa Y 20 volúmenes más de correspondencia Todo eso escribía Wagner Además Consecuente con esta idea de su propia divinidad Edificó la ópera de Beirut Que es un templo Allí mismo Se celebraban sus obras Y se lo veneraba Y expulsaba de allí a todos los que no aceptaban su divinidad Wagner nació en Leipzig El 22 de mayo de 1813 Nosotros somos muy wagnerianos Y muy admiradores de su genio Pero esta es una nota Donde contamos sus proezas de vivillo ¿Cómo conseguía Guita? Era, además de un genio Un piola bárbaro Algunos indicios sugieren que su verdadero padre fue un actor Llamado Ludwig Geyer Es posible Que nunca se conozca el verdadero origen de Geyer Algunos decían que era judío, etc Sea como fuere El padre legal de Wagner Falleció cuando él tenía 6 meses Y la madre después se casó con Geyer Al año siguiente La familia se trasladó a Dresde Y ahí Richard fue a la escuela Estuvo siempre rodeado De actores, músicos, artistas Pero no demostró actitudes especiales en ningún sentido A los 15 años Cuando escuchó la novena sinfonía de Geyer Toven Y también la ópera, Fidelio Decidió que sería compositor Y enseguida empezó su carrera Y estableció una pauta Que en adelante sería su modo normal de vida Trataba de imponer siempre su voluntad y su metodología Y de esta manera se ganaba muchos amigos Pero también muchísimos enemigos En Magdeburgo se enamoró de una actriz Que se llamaba Mina Planner Y parece que Wagner la atemorizaba con su intensidad Era muy intenso Wagner Tenía grandes planes en aquel momento Y decía, uh, me voy a casar contigo Voy a estrenar mi ópera La Prohibición del Amor Voy a casar mucho éxito Voy a poder pagar mis deudas Porque además siempre tenía deudas Le habían prometido un cargo en la ópera de Riga Bueno, todo eso soñaba Bueno, estrenó la obra, fracasó De todos modos, Wagner y Mina se casaron Se casaron en 1836 Vivieron en Königsberg Donde ella tenía, no sé qué, un compromiso Wagner contrajo todavía más deudas Y los acreedores que tenía en Magdeburgo Lo persiguieron hasta Königsberg Mina no pudo soportar esa situación Y lo abandonó Y regresó a la casa de los viejos, en Dresde Pero Wagner consiguió al final el cargo este De director en Riga Viajó a Riga en 1837 Y Mina se le reunió con él Pero en Riga pasó lo mismo que en otros lugares Contrajo más deudas Mangueaba guita por todas partes Se enroló también en problemas políticos Porque estimulado por el derrumbe de la monarquía francesa E influido por teorías anarquistas De Bakunin Bueno, Wagner se puso al lado de los revolucionarios Durante el levantamiento de Dresde Bueno A lo mejor deseaba una conmoción social Que eliminase el capitalismo Y de ese modo Se anularan de manera automática Sus enormes deudas El caso es que pronunció discursos Exigiendo la eliminación del dinero Y de la realeza En 1849 Sofocado ya el movimiento de Dresde Wagner huyó a Weimar En busca de su amigo Liszt Que era uno de los pocos músicos Que lo habían alentado Bueno, después de una breve estadía en Weimar Se estableció en Zurich Había ya escrito lo Engring Liszt dirigió el estreno mundial en Weimar Pero Wagner no estaba presente Porque ya estaba armando nuevos proyectos También la ópera aquella Rienzi El holandés Errante Lo Engring Pero todavía no aparecía El Wagner Que a todos vino a conmover Durante seis años Se abstuvo de componer Y se dedicó a desarrollar sus teorías artísticas Y a escribir un gran libreto Y a redactar un tratado tras otro Escribió El arte y la revolución La obra de arte del futuro Judaísmo y música Ópera y drama Una comunicación a mis amigos Diferentes ensayos Muchos de ellos bastante absurdos Entre tanto También en Zurich fue el periodo Durante el cual sus óperas Las primeras, ¿no? O de la primera época Recorrieron el continente europeo Y fue reconocido Su genio Las óperas de Wagner A partir de Rienzi Fueron El tema de los comentarios en Europa Las de Verdi Eran más populares Pero No entusiasmaban a la vanguardia Cada vez que se presentaba Una ópera de Wagner Suscitaba siempre interés Provocaba polémicas Siempre se hablaba de Wagner A veces con admiración A veces con burla Con elogio Recuerdo en ese momento Un ensayo que escribió León Tolstoy Que se llama Que es el arte Que es un ensayo Para jorobarlo a Wagner Y dice Es gracioso Porque Tolstoy Para Casi para burlarse De Wagner Hace una definición De su música Que es extraordinariamente veraz Dice Imagínese Que usted empiece A desarrollar una melodía Y en un momento Del desarrollo Usted la abandona Y se prende de otra melodía Y sigue con esa Y luego con otra Y con otra Ah, no está nada mal eso Claro, claro, claro El tipo quiere denostarlo Pero en realidad Es una de las formas Del genio de Wagner Es una forma Muy elemental De describirlo Pero Pero no falsa Bien Se difundieron También en aquella época Muchos de los escritos En prosa de Wagner Y se los leía En Estados Unidos Se los traducía Se los publicaba En todo el mundo Y Liszt Y su amigo Meta A favor de Wagner Qué sé yo Wagner también Siguió viviendo Del dinero de terceros Y a menudo Este dinero Provenía de mujeres Impresionables Julie Ritter Y Jessie Lossot Lo ayudaron en 1850 Wagner planeó Abandonar a Mina Su mujer Y huir con esta chica Jessie Lossot Pero ella se atemorizó Y regresó Con el marido Para aumentar Sus ingresos Wagner Dedicó mucho tiempo A la dirección Orquestal Y de esta manera Se convirtió En la influencia Más profunda Sobre la dirección Orquestal Contemporánea Todavía hoy Se dirige Como Wagner Dijo que había Que dirigir En el plano amoroso Mantenía relaciones Con Matilde Besendong Que era la mujer De un comerciante De sedas Es muy lucrativo Andar Con la mujer De un comerciante De sedas Otto Besendong No solo tenía dinero Sino que además Era protector De las artes Extraordinario Y se trataba De una combinación Que complacía muchísimo A Wagner Matilde y él Se habían conocido En 1852 Y desde 1854 Eran amantes Ella lo inspiraba Y el marido Le daba guita Las cosas llegaron A un nivel crítico Cuando Mina La mujer Interceptó Una carta de amor Por favor Además se conocían Porque vivían Cerca Y Mina Le mandó A esta mujer A Matilde Una carta Que decía Usted ha conseguido Separar de mí A mi marido Después de casi 22 años De matrimonio Y nada más Todo así Los Wagner Y los Besendong Continuaron siendo Vecinos en Zurich Pero las relaciones Empezaron a agriarse Finalmente En 1858 Mina Que parecía Una Padecía No que parecía Una dolencia cardíaca Se fue a Dresde Otra vez Wagner se fue a Venecia Para trabajar En Tristán E Isolda La relación Con esta chica Matilde Le había aportado Un tipo distinto Inspiración Y su sombra Se cierne Sobre Tristán E Isolda Que fue comenzada En 1857 Los años que siguieron Fueron difíciles En Vene Habían prometido Montar Tristán E Isolda Y después Se echaron atrás Fue un duro golpe Wagner Agotó sus fondos Tuvo que renunciar A su casa Que era muy espaciosa Se fue a vivir Ahí En París En la calle Voltaire Empezó a trabajar En una nueva ópera Que era Los Maestros Cantores Por ahí Pudo volver A Alemania Y él y Mina Se fueron A Viebrich A Viebrich Sobre el río Ring Pero seguía Sin guita ¿No? Seguía sin guita Se mudó a Viena Y Mina Se cansó Lo abandonó Ya definitivamente Ya lo tenía podrido La volvió loca Los acreedores Lo apremiaban Huyó a Suiza Estuvo a punto De ingresar En la cárcel Para deudores Deudores Sería mejor Y convocó en Múnich A un amigo De un gran director De orquesta Que se llamaba Hans von Bülow Y lo designó Director de la ópera De la corte de Múnich Von Bülow Que era Había sido formado Era alumno de Liszt Von Bülow Y se había casado Con la hija de Liszt Cosima Vio que uno Es alumno de piano De un tipo Y se le casa con la hija Eso hizo el Von Bülow ¿No? Brillante director Con una lengua Tan filosa Como su mente Pero Wagner había tratado Mucho a Von Bülow Y Sabía que Von Bülow Lo dio la traba Y que trabajaría No sería para él Pero la verdad Es que Wagner Estaba interesado En Cosima En la mujer De Von Bülow En la hija De Liszt Y Acá ahora que estamos Solo En la primavera De 1864 Se hicieron amantes El peor regalo Para Liszt Si Von Bülow Sabía Que era un marido Engañado No lo sé No sé Nació una niña Cosima tuvo una niña Llamada Isolda Como la ópera Y Von Bülow Aceptó a la pequeña Como propia En busca de más guita Wagner se fue a vivir A la corte De Luis II De Baviera Que era un rey Que estaba un poco loco Y ahí sí Contó con una provisión Ilimitada de fondos Y se dio todos los gustos Incluso si hubiera demostrado Un poco de tacto Podría haberse impuesto Al rey Y a la corte Pero Era muy arrogante Y se promovió Un clamor público En relación con sus gastos Con su extravagancia E incluso con su moral Porque todos conocían Que andaba con Cosima Pa Se tuvo que rajar El rey Libre dijo Mire, rajese Porque acá está Fuleo Finalmente Volvió A Ginebra Se fue a Ginebra Ahí se enteró Murió Mina Siguió con Cosima Se fueron a vivir juntos Ya directamente Y ella le dio Una segunda hija Llamada Eva Conoció en 1870 Nietzsche Fue amigo de él Por ese mismo año Construyó El teatro de Bairut De Bairut Que es un pueblo chico Y lo único que tiene grande Es esa ópera tan extraordinaria Con la orquesta escondida Una cosa muy rara Sigue emocionando Digamos Sí, claro Durante mucho tiempo Contó con el apoyo De Nietzsche Que era el filósofo alemán Más leído Y el proyecto de Bairut Contó con mucha publicidad mundial El dinero afluía lentamente Pero bueno Volvió al rey Luis Y el rey Luis Le adelantó guita suficiente Como para terminar el proyecto Y chao Triunfó Se abrió paso Fue el compositor más famoso Su vida personal Se volvió todavía más excéntrica Se hizo vegetariano Con eso le digo todo Vivía como un paya oriental Bañado en incienso Ataviado con prendas De colores violentos Solo eran vestidos de seda Apareció su antisemitismo Y sus reclamos estridentes En favor de la pureza racial Reclamos que rozaban la locura Y en uno de sus últimos panfletos Afirmó que los arios Provenían de los dioses Continuó con el trabajo De la obra Parsifal Y también Mientras tanto escribía Tratados racistas Estudios sobre la cristiandad Tuvo una relación amorosa Con Judith Judith Mendez Mendez era la hija De Catiul Mendez Yo no sé si usted Lo conoce Un poeta francés No 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 era la hija de Catiul No Era la hija De Teófilo Gautier Esta chica La Mende Y estaba casada Con Catiul Mendez Así fue Judith Mendez La mujer De Catiul Mendez Y la hija De Teófilo Gautier Con esa Era 40 años menor que él Y se puso de novio Y ahora ¿Y se llamaba Judith? ¿Cómo? Tan antisemita Se llamaba Judith La chica Es que tiene que ver Señor Este Cosima fingía Que no había nada ¿Ah sí? Hacía la La feza Ella bien que cuando Había la mujer ¿Se acuerda hace un rato? Sí Que era la mujer De Fonbulo ¿A cómo no decía nada? Por eso Bueno El caso es que Se fue a Venecia Porque estaba medio enfermo Para recuperarse Y allí se murió El 13 de febrero De 1883 Lo enterraron En Bayerut Mientras el ataúd Descendía hacia la tumba Una orquesta Ejecutaba La marcha fúnebre De El ocaso De los dioses Evidentemente Un hombre Genial Pero lo hemos querido Recordar En su Aspecto Claro De vivillo De vivillo Y Y Y de aprovechador Y de cara rota Como Las obras de Wagner Son muy extensas Y no queremos ser Injustos Y podarlas O Pasarlas en un foro Inadecuado Hemos Hemos de difundir Un tango Que fue escrito En memoria De este aspecto De la personalidad Extraordinaria De Wagner ¿Ah, sí? Sí Y se llama Cara rota